Buenas noches amigos, aquí me tienen de nuevo, quiero ser candidato y nuevo presidente, para darle tranquilidad a la gente. Yo soy Daniel Urresti, y mi rap causó furor, porque en mi letra siempre digo, las cosas como son. Los compañeros me critican, mi canción les saca pica, se olvidan del faenón, y que el teteo es su canción. Keiko se preocupa, por lo que yo digo, ella con su gringo, solo piensa en eso. Pero para ganar las elecciones, le conviene que su papi siga preso. Y usted señor García, váyase con sus bultos, porque ya está fregado, por tantos narcoindultos.